El amor de pareja, sacrificial o hedonista. Veámoslo en el video a continuación. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 13, versículos 4 al 5, y esto es lo que dice del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En cambio, el hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera al placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas por lo tanto viven para disfrutar de los placeres evitando el dolor. ¿Qué tipo de amor vas a elegir vos? Mira, el amor de Dios, que es sacrificial, es el más difícil. Porque es un amor tan sacrificial que cuando te vas al altar, ahí, delante del sacerdote, delante del pastor, estás crucificándote, estás crucificándote junto con Cristo y para servir a tu pareja. Claro, el amor sacrificial es servicio, servicio desde el primer día en que te casas hasta el último día en que tu pareja o vos partís a la eternidad. Servir a los demás es un privilegio dado a todos. El hedonismo no es bueno porque busca un placer personal, busca satisfacerse en lo sexual, en la parte alimenticia, en la parte mental. Busca agradarse a sí mismo, pero agradar a tu pareja está bien, a tus hijos. Así que hoy te dejo esta pregunta. ¿Qué tipo de amor vas a elegir o qué amor estás teniendo hoy? ¿Hedonista o sacrificial? Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Gracias por ver el video.